Hola gente hoy les traigo un nuevo vídeo el cual es una recopilación del peor opening de cada serie de anime. Quiero aclarar que no contaran openings que solo se estrenaron para un solo capítulo. Se contaran openings de spin-off y obas únicamente si son canon para la trama de la historia original. Aparte de recordarles que esta solo es mi opinión personal si no están de acuerdo con alguno de los openings, escriban en los comentarios cuáles serían los suyos. ¡Suscríbete al canal! 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 How can you feel it now? Can you feel it now? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!